Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Dora Tutoriales Utiles. Hoy quiero compartirles algunos trucos para acelerar el ritmo de trabajo y ser más productivos. Vamos a ver ejemplos para que puedas empezar a utilizar estos atajos. Presiona la tecla R para generar un rectángulo, le puedes cambiar el tamaño, moverlo y cambiar su color. Presiona la tecla C para generar un círculo. Presiona la tecla L para generar una línea. Aquí arriba puedes ver que están los controles para manipular el grosor, el estilo y el comienzo de la línea. Para hacer girar la línea presiona la tecla de punto y gira a la derecha. Y presiona la tecla coma y gira a la izquierda. Con la letra T puedes insertar una casilla de texto. La tecla Back para borrar el texto, así no tendrás que ir hasta la papelera que está aquí arriba. En esta sección vamos a ver atajos pero con combinación de teclas. Presiona a la misma vez CTRL más V para remarcar el texto o hacerlas en negritas. Presiona CTRL más I para inclinarlas. CTRL más U para subrayar. Si quieres el texto en puras mayúsculas entonces puedes usar la combinación de teclas SHIFT más CTRL más K. Te recuerdo que si quieres deshacer cualquier cambio puedes utilizar la combinación de teclas CTRL más Z. CTRL más D para duplicar. SHIFT más Clic con tu mouse. Puedes agrupar las imágenes dando clic y sosteniendo la tecla SHIFT. También funciona marcando todas a la vez. Para seleccionar todo lo que se encuentre dentro del diseño presiona CTRL más A. SHIFT más flechas. Esto sirve para mover la imagen más rápido. CTRL más Clic con tu mouse. Sobre la imagen que quieres utilizar. Esto es muy útil cuando quieres alcanzar una imagen que está al fondo de un grupo de imágenes o texto. Aquí por ejemplo arrastro desde esta esquina y presione la tecla ALT y estira la imagen desde el centro. Para agrupar imágenes separadas. Esto es muy útil cuando quieres mover varios objetos a la misma vez. Para desagrupar nuevamente presiona SHIFT CTRL más G. CTRL más corchete lleva la imagen hacia adelante. Por ejemplo para traer el gatito negro hacia adelante presiona CTRL más corchete. Y si presiona CTRL más corchete lo manda hacia atrás. CTRL más hace zoom en la imagen. CTRL más el símbolo menos quita el zoom o aleja la imagen. Y CTRL más cero hace la imagen a todo lo ancho de la pantalla. Y con CTRL más cero deshaces la imagen. Muchas gracias por tu atención. Deseo que te sea de utilidad lo que aprendiste hoy. Y que tengas éxito en tus proyectos. Hasta pronto.